¿Quién va a ser el próximo presidente de Argentina en el 2023? ¿Quién tiene más chances? ¿Es el kirchnerismo que va a permanecer en el poder o volverá el pro? ¿Quiénes realmente tienen chances para ser presidentes de Argentina en las próximas elecciones? ¡Empezamos! Por un lado tenemos al oficialismo, dirigido absolutamente por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es prácticamente imposible imaginarla en una candidatura presidencial por las causas judiciales que afronta, pero nunca vamos a descartar una de estas ideas mágicas que tiene la platense. Los posibles presidenciables dentro de la órbita del peronismo del partido regente, dentro del kirchnerismo puro, se encuentra sin duda Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner, el hijo del matrimonio Kirchner, o Alberto, o tal vez Cristina, por lo que parece que Axel será el elegido. El resto del peronismo tiene de alguna manera a Massa como única opción, siendo el superministro de Economía y pareciera que lleva las riendas del país. Mientras Cristina le da 100 días para analizar si sigue o no en el poder a cargo del país, también obviamente condiciona toda la política y forma que podría Massa tomar en el poder, siendo muy puntillosa y dejándolo hacer realmente algunas cosas. Si logra revertir un poco el rumbo del país para finales del año que viene, tal vez Massa sería la opción del peronismo o la nombrada anteriormente, el peronista de pura cepa, el marxista Axel Kicillof. En las primarias se verá esto con mayor claridad. Pueden aparecer otros referentes del peronismo, pero es realmente muy difícil que pase en la órbita de poder que genera a Cristina y su entorno aferrado a todas las decisiones del país. Es una idea de país que creemos no muy eficaz. Parte 2. La oposición. La oposición básicamente tiene el mismo problema de polarización que se genera en el PJ. Dentro de esta coalición, el PRO realmente lleva las riendas. Es un grupo que representa la mitad de la participación real y es su aliado, en este caso, los de ultraderecha como Milley o Expert, o los radicales, aunque no son tan tenidos en cuenta como tal vez debería ser. Sería interesante que el PRO apostara, o juntos por el cambio, apostaran por un candidato presidencial que no sea del seno del PRO. Dentro de los presidenciables del PRO hay cuatro posibilidades. Mauricio Macri, obviamente, Larreta, obviamente, Patricia Bullrich, y ponele que María Eugenia Vidal, aunque esto sería prácticamente descartado. Macri, por su parte, debería correrse de los caminos del centro del poder y apartarse realmente del rumbo del país. Esto sin ninguna duda. Que Macri se dedique a las cuestiones de relaciones internacionales parece ser la mejor idea que tuvo el peluca Milley hasta el momento. Vidal no va a agarrar. Bullrich es la más firme de todos los candidatos, al parecer, pero realmente sería un retroceso para la forma de pensar del siglo XXI. Para un país que realmente se encuentra atrasado al resto del mundo, esto no sería para nada beneficioso. Tal vez, de los posibles, la figura de Horacio Rodríguez Larreta puede ser la opción más intermedia y más favorable dentro de las opciones que realmente maneja el PRO. También va a ser interesante ver los resultados verdaderos en las internas. Dentro del radicalismo, referentes como Gerardo Morales, Facundo Manes o Martín Lustó pueden ser grandes opciones como dirigentes fuertes a nivel nacional. Fórmulas como Vidal Lustó, Larreta Manes, Bullrich Morales. Parecen ser las mejores opciones, o al menos mejores opciones que Macri Milley o Axel Massa. Teniendo en cuenta que la fórmula presidencial sea encabezada por algún radical, como debería ser, pero el PRO no está dejando esto en su gobierno, Lustó Larreta podría ser una gran posibilidad. Manes Vidal, tal vez, sería analizable. O Morales Bullrich, si tenemos que hacer una ruleta rusa. ¡Qué lindo que es soñar! ¡Sonear no cuesta nada! En todo esto hay que destacar el trabajo y la intervención de la otra bruja que tiene esta historia. Nada más ni nada menos que Lilita Carrió. Aparece como un gurú cristiano que denuncia de alguna manera que debería tener más participación en el armado electoral, el resto de los sectores, que no son necesariamente del PRO, confronta lo necesario. Calienta a Pato Bullrich, que es la jefa del partido y tiene las ilusiones como ex buena montonera de tomar el poder y poner orden. El aporte de Carrió no es suficiente, pero sí es valioso. Gracias Lilita. Aunque tengas el horizonte un poco desviado, siempre estás ahí y siempre vas a estar ahí. Es muy difícil que la derecha pueda sumarse a una fórmula presidencial de Unidos por el Cambio, pero tampoco es totalmente descabellado y no se puede descartar totalmente. En un hipotético balotaje, que parece que es a donde todo apunta, todos se van a unir contra el peronismo-kishnerismo. Al menos eso parece. Y será el voto castigo que le devuelve el poder a los no peronistas. El partido hegemónico por excelencia en la Argentina en los últimos años. En resumen. Axel o Massa seguramente sean los que representen al peronismo y Larreta y Morales podrían ser los más posibles para una dupla opositora amplia. Habrá que esperar para ver, diría March. Entonces sí, para nosotros Horacio Rodríguez Larreta pensamos que va a ser el próximo presidente de la Argentina. Aunque nos gustaría tal vez una dupla más como Manes y Martín Lustó, pero esto no va a pasar. Tal vez no necesariamente por ser dos candidatos radicales, sino por sus ideas frescas, aunque es muy poco probable. Larreta Lustó estaría interesante, pero Larreta Bullrich suena mejor que Bullrich-Ritondo o Bullrich-Macri. Ponenos en la caja de comentarios, para vos cuál tendría que ser la dupla presidencial de cada una de las coaliciones que dividen a la Argentina. ¿Hay candidatos que se encuentren en algún lugar del centro de la brecha que tengan alguna chance para vos de llegar al poder? En el caso utópico o imposible de que pueda haber un candidato peronista y un candidato opositor para hacer una coalición y para hacer una fórmula, ¿cuál te parece que podría ser la alianza posible? ¿Más a Larreta? Si te interesa saber por qué en Argentina el socialismo no tiene prácticamente lugar en las opciones políticas actuales, te lo explicamos en el próximo video. Si te gustó este, te invitamos a suscribirte al canal para que podamos hacer más y mejor contenido. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo video. ¡Hasta la próxima, baby! Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regalo nada el cumpleaños. Porque después ya veo el lunes, miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito el cumpleaños. Así que le mandé el libro que es muy interesante. ¡Suscríbete al canal!